Muy buenas chicos, Rico al habla, seguimos hoy con Legend of Dragon, bienvenidos a la serie y al canal una vez más, vamos a continuar, hoy nos toca, bueno, completar toda esta parte donde lo dejamos, las tierras yermas, para llegar a lo que se supone que es el siguiente poblado, que es Donau, si no me equivoco, es el siguiente objetivo, Donau, vale, así que antes pues hay que recorrer todo esto en este capítulo, chicos, va a ser una zona, bueno, no muy corta, pero tampoco muy larga, ¿no? Eso sí, con un combate por medio, un combate contra un jefe, vale, el siguiente jefe, pero bueno, esperemos que no sea nada complicado, vamos a, lo primero a ver que nos han ofrecido el cofre este, que es un traje, traje no equipable para dar, supongo que será a lo mejor para, para Sana tal vez, Tampoco, para Rose, tampoco, para Hatchel, sí, para Hatchel equipable, muy bien, pues venga, nos sube aparentemente bastante más defensa, defensa mágica y evasión, 20%, vale, muy bien, Bueno, acordaros que en el anterior capítulo ya es posible, eh, bueno, obtener premios por los polvos estrella, vale, tenemos 25 si no me equivoco, ¿verdad? Sí, nos dieron dos cosas como premio, el anillo físico, que está ahora equipado en Albert, que nos estaba un 50% más de vida, y el amuleto, ¿no? Que nos toblaba el PM máximo, así que luego más adelante supongo que se podrán obtener más premios, pero bueno, los principales, o los que se pueden obtener ahora en esta parte, mejor dicho, son estos dos, chicos, vale, así que, el amuleto y el otro, así que, bueno, Pues sigamos, esta zona era facilita, la verdad, no tenía mucho misterio, salvo por el jefe este, que lo que va a ocurrir, bueno, vais a ver que nos va a fastidiar un poco, después del combate, lo que vais a ver, pero bueno. Vale, estos tipos parece que son vulnerables al viento, ¿no? Cosa que el arma de la vid, de Albert, perdón, otra vez, que me lío, pues estaba equipado con dicho, mierda, tío, con dicho elemento, o sea que Albert quita más. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos? ¿Muchos objetos? Pues. Pues, pues, vamos a quitar. Nada, venga, para una simple poción. La dejamos ahí, total, tenemos bastantes, así que, nada. Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿Vienes con esas chicas a un sitio así? ¿Tú quién coño eres? ¿Quiénes sois? Eh, habéis oído, pregunta quiénes somos. Hostia. Vale, estos son, parece, los bandidos, ¿no? Sí. Banda Herrits. Somos tan malos que llontamos hasta los fantasmas. Vaya. No tienen clase. Eh, ¿qué has dicho? Eh, Mappy, ¿cómo cocino a estos tíos? A estos payasos, mejor dicho. Eh, tío, tranquilo. Venimos en son de paz. Si queréis pelea, pues... No me subestiméis, por favor. Vale, Albert prefiere dar un final trágico, ¿no? En vez de una paliza. Vamos, venga. No sabéis con quién nos topáis, hijos de puta. Venga. Alguien puede más. Los típicos ladrones, ¿no? Se creen aquí... Los que más. Y luego la paliza que se llevan... Joder. Aunque, bueno, no más como la guardia, ¿no? Porque es un combate... Bueno, no... Ni fácil, pero tampoco muy difícil. Así que... Bueno, para empezar, la pobre Sana está sufriendo daños un poco altos. Vamos a ver. Debilidades. Los tres son vulnerables... Los tres son vulnerables a la luz. Vale. Con lo cual, ¿tenemos magias de luz? Sí, mira, tenemos esta. Vale, pues como Sana es la que más... La que más poder mágico tiene por ahora, pues vamos a esperar a que... Le llegue el turno. Y usamos ese objeto con ella. Vale, vamos a ver. Mira, por ejemplo. Podemos anular cualquier tipo de daño físico con este objeto. Escudo materia. Obtenido en el castillo negro. Vamos a quitar el daño, por ejemplo, ¿a quién? A Dart. Venga. ¡Hala! Atacadme, si podéis. Vale. Vamos a matar a... Matar primero a este. A los compinches. Que el jefe es el del medio, chicos. Así que mucho cuidado. Otra vez vuelvo a fallar, tío. Joder. Vale. Venga. A ver si os gusta esto. Toma. Un regalo. De Sana. Vamos allá. Vale. Muerto. No tiene mucha vida, ¿no? Me parece. Estupendo. Joder. Adiós, Sana, tío. Pero Tachán. Otra vez está en pie. Tenemos que no haya puesto un accesorio que, bueno, es una armadura, me parece. Nos da la posibilidad de resucitar una vez por combate, eso sí. Aunque no siempre funciona, pero ahora como veis ha funcionado, ¿vale? Así que... Bueno. Una ventaja, ¿no? Ahí tenemos. Vamos. Mondecillo. Por ahí mi camino. Ataque múltiple. Ahí va. Es oscuridad. Es... Mierda, tío. Esto seguramente no nos quita mucha vida. Pero bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Nada. Una mierda, tío. Vaya mierda. Vale, nos queda este. El principal. Muy bien. Vamos a ver. A ver, bonito. ¿Cómo te puedo matar? ¿Con una magia o con un ataque? ¿Con dar? No. Con un... Añadido. Venga. Un ataque. Vamos allá. Ataque de tierra. Ataque de viento. Ataque de agua múltiple. Nada. No tenemos más elementos de luz. Bueno, pues este mismo venga. Un quemar. Ataque de agua múltiple. Vale, al ver es devastador, tío No es lo que quita Y ya está en rojo De azul la pasada a rojo, fijaros, eh Oh my god, joder Vale, pues Una magia más, he muerto, supongo, ¿no? Vamos allá Vale ¡Hala! Ahora si queréis, me robáis otra vez Buena paliza, ¿no? Se han llevado, joder ¿Qué pasa? Chungo, tío Puto bandido Nos ha quitado, pues sí Efectivamente El dragón de Dark Con lo cual ahora Dark está indefenso El pobre No se puede convertir en dragón Pero bueno A ver La recompensa Bueno, desaparición Experiencia 2000 Igles Vale Aumenta a nivel sana Y Rose Y Hatchel Muy bien Pues ya veis Esta situación es un poco Delicada, ¿no? Ahora Dark no se puede convertir en dragón Pero bueno, es momentáneo Evidentemente, vale No sé cuántas partes quedaban Para conseguirlo, pero En fin Por ahora no se puede hacer nada Se ha ido Es culpa mía por no tener cuidado Pues sí, Dark Que nos robasen el espíritu de dragón Es lo peor que nos podía pasar En fin Sigamos haciendo nada Vale, Albert parece que no le da mucha importancia ¿No? A Dark Joder Albert, tío Nos han quitado un dragón A un compadre tuyo A Dark, tío Encima Joder Si fuese así verás que pronto Te quejabas Maldito Bueno Pues A ver Tomando esta salida Que para empezar Por aquí no es Por la izquierda no es Es por la derecha, ¿vale? Si salís a la izquierda Pues Volver E ir por la derecha Chicos Que el lado izquierdo No sé qué parte llevaba Pero No es la La adecuada, ¿no? Por así decirlo Vamos a recorrer esta última zona No sin antes coger esto Que es Una bola de recuperación Vale Bueno A ver Vale, pues sí Entonces el pobre de Dark Está así en dragón Ahora entonces Es el momento de Bueno Si tenéis armas que Os den más daño En lugar de Puntos de espíritu Si En ese caso Antes usabais Armas que Diesen puntos de espíritu Pues Cambiarlas, ¿vale? Porque ya eso no tiene sentido Evidentemente Si no está el dragón Pues Aunque bueno Sí, vamos a dejar a esta puesta La que está A ver si al menos O subo el nivel Bueno Pues ya seguimos A ver Veo un cofre Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué tenemos? 50 guiles Para una bolsa de pipas Tío Vale Por aquí Muy bien Donau Ya hemos llegado Un tramo corto Como veis, ¿no? Desde tu piero hasta aquí Pues no hay que avanzar mucho Así que Bueno Esto se supone Que es un poblado Como otro cualquiera Con tranquilidad Absoluta ¿Dónde nos recibe? Bienvenidos a Donau La ciudad de las flores Gracias Gracias a Dios ¿Qué pasa? No parecís bandidos Vais tan sucios Que al principio Es confundir Vale No se llama Guarres Por toda la cara Tío Estamos cubiertos De polvo Simplemente Es normal Que la chica Se confunda Sí, Alder No la defiendas Tío Nos ha tratado Como a yonkis Eh, no me mires así No es para tanto Venga No hay tiempo Para gilipolleces Estás celosa Rose Querida mía Solo estoy preocupada Por el espíritu Del dragón de Dart Simplemente Pues sí Mira Una por lo menos que No sé Se interesa, ¿no? Aparentemente Y lo muestra Ostias Más con pinches, tío De la banda esa ¿Qué vais a hacer? Eres una de las hermanas sagradas De mi SSAU ¿Verdad? Tienes una cara muy bonita ¿No? Ostia, tío Estos Esto no tienen No tienen alma, tío Esos son unos Despiadados Joder Ostias ¿Qué tenemos aquí? Vale Ahora es cuando Joy Hace acto de presencia Con un Un ataque así Muy simple Y los manda a la mierda ¿Qué has hecho? Pues No he hecho nada Continúo Si quieres que haga algo Pues empiezo A repartir Vale A ver Me llamo Joy Bonita ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Wink La tercera hermana sagrada Vale Se ha quedado un poco ahí Sorprendida ¿No? No le aspira mucha confianza A pesar de que la ha salvado Pero bueno Al menos no sé Ha sido amable ¿No? A ver este A ver Joder, tío Qué humor tenéis ¿No? Vaya humor Si queréis vivir en esta ciudad No os metéis con nosotros Se las dan de chulos, tío Hostia Esta banda es graciosa, ¿no? En cierto Cierto modo Joder, tío Bueno, pues Vamos a Ahora que por fin tenemos el El control libre De dar Pues vamos a explorar Todo esto, chicos Soportar las penurias Superar la tristeza Esperar el día En el que las flores vuelvan A abrirse nuestro corazón Vale, sí Bla, bla, bla No me interesa No me cuentes Las flores A ver Pichu, Pichu ¿Con quién sueñas tú? Vaya Bandas en tierra Dragones en el mar Esta ciudad está perdida Ah, gracias Estamos en una ciudad perdida Bueno A ver Antes de irnos Porque esto que aquí Había el siguiente polvo de estrellas En el pozo este Si los admiramos aquí En el agua Encontramos una piedra La siguiente Muy bien Vale Pues Vamos a Entrar Por aquí mismo Venga, a ver Vale Nos habla una tal Kate Nos dice Ah, ¿por qué te has ido, Lynn? Porque pronto será la boda Es imposible Hablar con los Henry ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? Tranquila No somos bandidos Venimos a son de paz ¿En serio? Pues sí A pesar de que estamos Hechos una mierda Pero Somos ciudadanos Honrados A ver Nos voy a contar Una historia Un poco Dramática Chicos Vamos, recuerdo Que este era un poco Dramático Esta Esta secuencia O estos diálogos Así que Atención Vamos allá Vale Hasta ahí bien El alcalde es el padre de Lynn Entiendo Pues Vamos a llevarle esta carta Al alcalde Tú es para aquí Vale No está una carta La que está encima Bueno Pues Esta, claro, ¿no? Se han escapado Y necesita que vuelvan Otra vez aquí Así que La siguiente misión Darle Esta Esta puñetera carta Al alcalde Así que Vamos allá No sé si estaba aquí O estaba en otro sitio Pero bueno Vale Esto aparentemente Es la posada, ¿no? A ver Gordito ¿Qué me cuentas? Hola Son 20 guiles por noche 20 guiles Vale, pues Venga Acepto Vale Una Una cabezadita Un poco rápida ¿No? Joder Que bien Duermen estos tipos ¿No? Nuestros compis Chicos Madre mía Ni 10 segundos Tío Han tardado En echarse Un sueñecito Madre mía Mi hermano es un medica Yo soy su guardaespaldas Ah, vale Pues venga Muy bien Buen trabajo A los hermanos Hay que protegerlos Bueno A ver La casa del alcalde Me suena que está por aquí cerca Vamos a ver Bueno Esto es donde antes ¿No? Donde ha aparecido Joyce Ha montado aquí El espectáculo Busco a la persona Que salvó la vida Del hermano Wing Ya somos dos Está hablando de Joyce Yo también le estoy buscando ¿Sabes? Pero Si le buscas tú Ponte a la cola Tío Que antes estoy yo Para buscarlo En fin Hey Pero ¿Eso no son los de antes? Sí Son ellos Tío Hay madre Dark ¿Qué son ellos? Tío ¿Qué coño haces? Uy Este Dark Uy Me da a mí que Ahí esa mirada Hostia ¿Eh? Os ha cagado de miedo Tío O no sé yo Pero bueno Vale ¿Qué tenemos? Chalecos Y tiara Para Russia Y sana Vale Pues venga Los compramos los dos No, espera A ver A Rose No sirve nada ¿No? Aparentemente no Bueno, nada Muy bien A ver Mujer Tienda de objetos A ver A ver ¿Qué tienes? Muéstrame Vale Pues sigamos Pues sigamos No estoy muerto Todavía Cuando esté moribundo Pues vengo de mi curas Pero de momento no Así que Sigamos Nos toca ir por la izquierda ahora Vamos a ver Vamos a ver ¡No tei takas! Después Juntas Un Un 知 No ... Gracias por ver el video. Vale, a ver, aquí ni rastro del alcalde, tío. A ver. Nos hablan de la banda... Esta que nos ha quitado el dragón de Dark. La banda Henrich. Bueno, a ver. O aquí son todos iguales, tío, o no sé yo. Porque este es otro... Los de antes, otro de la banda, tío. Me encanta el mar. A ti no, ¿eh? Lo mejor del mar es, sin duda, los piratas. ¡Piratas! Los piratas son románticos para los hombres, ¿no crees? Los piratas son románticos para los hombres. Vaya. No me interesa tu mundo, tío. No sé qué me estás ofreciendo, pero no me va a ser rollo, lo siento. Bueno, a ver. Vale, ahora aquí... Aquí cada uno con su tema, ¿no? Aquí nos habla ahora esta de... De un dragón que se ha colado en... En la bahía de Ilisa. Un parco fantasma. Perdón, en vez de un dragón. Y aquí otros nos dicen de... De la banda esta, tío. Es increíble. Joder. Vale, pues solamente nos queda una estancia por visitar. La parte de arriba. A ver, quita, señora. Quita el medio. Quita el medio, hombre. Vale, por aquí se va la casa del alcalde. No dejaré que ninguna persona sospechosa pase por aquí. O sea, Dart... Pórtate bien, que si no... No te dejan pasar. Vale. Vamos a ver. A ver, señora. Bueno, señor. Porque es un mayordomo, para empezar. No pueden ver al alcalde porque está ocupado. Lo siento. Bueno, otro día. Vaya. Oye, ¿podría leer esta carta, por favor? Si le está tan amable. Sí, a ver qué pone. Esto es... Pues sí, una carta. Una carta. Pues ese tipo es Joyf, supongo. Vale, para eso vengo. Para que me eches, tío. De mala manera. Usted perdone, pero ya estamos involucrados. No sé si lo sabe. La banda me ha robado algo muy importante. Mi dragón. ¿De dónde vienen? Son del valle de la... Gravedad Corrompida. O sea, que están... Están como... Como corrompidos, ¿no? Porque viniendo de ese valle... Joder. Pero aparte de eso, no sabemos nada más. Nada más de ellos. Vale, buf. Pues yo creo que nos toca adentrarnos en un sitio bastante... Bastante peligroso, chicos. El valle de la Gravedad Corrompida. Hay que reunir a los habitantes de Donau para rescatarle. Venga, pues, hala. ¿Y qué le pasará al pueblo? La banda podría adueñarse del pueblo. Lo haremos nosotros. No se preocupe. Dar, tenéis pensado ir de todas formas. ¿Verdad? ¿Cómo me conoces, Ana? Venga. Hala. Ahí os quedáis. Vamos a ver. Vale. El alcalde está puesto en situación. Muy bien. Le hemos puesto aquí un poco al día. Al hombre, pues... Tenemos que ir otra vez a... Al principio. Vamos a... A Tiberoa. Otra vez al castillo. Para que nos den un pase, chicos. Para pasar... A la zona de esta, ¿vale? Al valle de la Gravedad Corrompida. Vale, estoy buscando aquí... El polvo de estrellas. El siguiente que está por aquí, pero... Ah, aquí está. Mira. Vale. Perfecto. Muy bien. No sé cuánta gente se fie de mí de palabra. Pero haré lo que pueda. Vale, sí me gusta. Gracias. Si colaboras... Pues todo será mejor. Bueno. Hostia. ¿Quién se ha colado por ahí, tío? Una stripper. Vale, otra vez. Los tipos estos. Esta chica está soñando, ¿qué? Venga ya, tío. Salen de favoritos de una puta niña y de dar se enfrentan a ellos. Dar y el resto, tío. ¿Qué tiene esta niña? Porque no lo entiendo. Es muy vulgar. Aparte de antipática. Pero hostia puta. Tiene de cojones, ¿eh? Para enfrentarse a esos tipos. Hostia. Vaya martillo tienes. Joder, niña. No, no. Tranquila, tranquila. Vengo en son de paz. A ver, perro plateado igual que Joyce. Pues sí, buena observación. Albert. ¿Eres... Familiar de Joyce? ¿Acaso eres uno de mis admiradores? No lo pareces. ¿Admiradores? Pues yo creo que sí. Esta tipa está soñando, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo soy Dart. Yo soy Meru. La mejor bailarina de Donau. Venga. Vale, menos mal que Rose... Tiene dos dedos de frente. Muy bien. Ala. Estoy de acuerdo. No podemos perder el tiempo, niña. Así que... Nos vamos. Lo siento, pero tenemos que irnos. Habéis dicho Lynn. Entonces vais a rescatar a Lynn. Eh, ¿cómo has sabido eso? Vale. O sea, que esta es... Es como... Como si dijéramos... La defensora del pueblo, ¿no? Aquí cualquiera que se mete con alguien... Está esta tipa de por medio. Esta puta con el... El gran martillo que has sacado, tío. ¿No? Joder. Venga, vamos. Es una niña, dejarla en paz. Vámonos. La guarida. ¡Qué guarida! Ah, te refieres al vallo de la gravidad corrompida, ¿verdad? Guau, qué ingenuo. Hablas como si fuera fácil, pero no podéis meteros en ese lío. Vale, joder. Esta tía es un poco absurda, ¿no? Pero bueno, tiene dos cojones. Para enfrentarse a cualquier cosa, así que nos vale, ¿no? Dar, ¿qué hacemos? La chica habla en serio, parece. Pues... Difícil. Vamos a ver. Si me prometes que te portas bien y no haces tontería, venga. Vamos, puede venirte, niña. ¿En serio? ¿Dart? Sí, porque su intención de rescatar a Lynn es de fiar. Además, no conocemos el lugar. Y puede que necesitemos un guía. Decidió, entonces. Joder. Dar, que pronto te fiesta la gente, tío. Bueno. Una aliada más. Tenemos. Aliada que... Sí, se puede decir que es bastante útil, ¿no? Porque de hecho es bastante ágil. Tiene... Yo creo que es la misma agilidad que Sana. Que es la que más tenía por ahora. Vamos a ver. Tiene... Sana 65. Sí, fijaros. Ymeru tiene 70. La que más... Ahora, de ataque y defensa anda bastante escasa, ¿eh, chicos? 31 y 27. Bastante. Pero bastante escasa, ¿no? Lo que más destaca es... Bueno, aparte el poder mágico también es bastante alto, ¿no? ¿La que más? Hostia puta, tío. ¿La que más? Vale. Pues no sé. Una cosa compensa a la otra, ¿no? No sé si dejarla puesta y cambiarla por Sana, que va a ser que sí. Vamos a probarla. Vamos a quitar a Sana de momento. Y la metemos aquí. A la bailarina esta. Vamos a revisar los añadidos. Tenemos uno que es doblazote. Bueno. Vale. Sin dragón. La tipa esta. Bueno, pues... Ya lo iremos consiguiendo, chicos. A ver, quita. Otra vez la tipa esta en medio. Quita. Vieja chocha. Quita el medio. Hostia puta. Bueno. Pues siguiente destino. Vuelta otra vez a Tiberoa, chicos. Vamos a llegar allí. Antes de cortar. Y ya, pues ahí... Vengamos el episodio, chicos. El capítulo, ¿vale? Vamos a volver. Igual que antes por aquí. Y ya está. Y a ver si recuperamos pronto el dragón de Dark. Así que, allá vamos. En Donao, por cierto, si preguntáis cuántos polvos de estrella había. Me he escogido dos. Pues son los que hay, ¿vale? No hay más, chicos. No busquéis más porque no hay más. Son dos solamente. Vale. A ver. Venga. Meru y su lagarto muerto. Que va a morir ahora. A ver. Bueno. Venga. 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 ¡Suscríbete! De todas formas, estoy pensando y luego después hay que volver aquí chicos, ¿vale? Para ir a la izquierda, donde se ha dicho antes que no era el sitio correcto, pues cuando informemos al castillo en Tiberoa Cuando nos den el pase para regresar otra vez aquí, pues hay que volver, ¿vale? Para ir al sitio este, a la gravedad corrompida Vale, ha atacado dos veces seguidas, tío, joder Fijaos en la velocidad que tiene la tipa esta para atacar, Dios mío Es increíble La putada es que tiene bajo valor de fuerza y defensa, ¿no? Si no sería, vamos, una aliada excepcional, la hostia La puta ama Pero bueno ¡Vala! ¿Qué cojones habéis hecho con Albert? ¡Cabrones! ¡Cabrones! Vale, vamos, Albert, dale duro Encima este de los tuyos es vulnerable al elemento tuyo Me cago en la... tío, pero... Joder ¡Cabrones! 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 ¡Suscríbete! Vale, para un puto golpe y lo fallo Muy bien A ver Seguimos en veneno con Albert Pues vamos a pasar Al plan B, chicos En lugar de quitar, bueno, si por otro Digamos, no tenéis objetos de curación De un estado alterado Y lo queréis quitar O os surge quitarlo, pues simplemente Os convertís en dragón y ya está, ¿vale? Porque así los estados alterados se quitan Sin usar ningún objeto, ¿vale? Vale, ahí veis Dado que los dragones No pueden caer en estados alterados, pues yo creo que Bueno, precisamente por eso Se quitan, ¿no? No sé yo, no sé yo Se lo va a matar, a ver Ah, sí, de sobra, joder Ala A disparar el demonio A volar a otra parte Muy bien Vale, por fin Bueno, ya estamos aquí otra vez De vuelta En tiberoa Muy bien Pues Vamos a Bueno, a entrar, no Vamos a guardar directamente Ya está Y cortamos aquí, chicos Y ya en el siguiente Entramos y Lo que venga Y lo que sirva después Así que, bueno Pues fin del episodio Espero que os haya gustado Así que próximamente Pues más capítulos, chicos En el canal, ¿vale? Toda la parte del disco 2 Aún queda mucho, la verdad Así que espero que os esté gustando Lo que llevamos de disco, ¿vale? Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias!